¿Cuánto te sale a hacer una campaña en el caso tuyo? ¿Cuánto gastaste y qué presupuesto manejás? No, no, todavía, digamos, la parte más fuerte, que es la parte de medios, de pauta, y la parte del día de la elección, todavía no lo tenemos bien calculado. Yo sí he gastado menos de, entre 500, 600 mil pesos, como mucho, hasta ahora. Yo calculo que vamos a terminar en un millón y medio, dos millones, como mucho. No es una campaña cara, es una campaña austera, es una campaña de mucho territorio, como te decía antes, utilizando mucho el contacto con la gente. Yo veo pautas enormes. ¿De dónde sale la plata de los otros candidatos? A ver, yo imagino de dónde sale la de Mestre. Mestre ha hecho negocios espectaculares en la municipalidad, con la CRECE, con la TAMSE, con muchas cosas. La de Tomás Mendes es inexplicable. Yo sí creo que sale del gobierno de la provincia y de la policía, evidentemente. ¿De quién? De la policía. ¿De la policía? De la policía y del gobierno de la provincia. ¿Por qué es la policía? A ver, si vos ves cámaras en donde él está hablando con el jefe de policía, tiene la relación que tiene con el jefe de policía, después de haber denunciado a dos o tres vendedores de drogas que están presos y demás, después evidentemente hay un acuerdo con la policía. Porque el otro día en el debate de ciencia económica dijo que el gobierno de la provincia de Córdoba tiene una política proactiva con respecto al tema del combate contra el narcotráfico. Con lo cual, yo no escuché nunca a alguien que diga que la policía de la provincia de Córdoba defensa tan fuerte hablando del combate a la droga, diciendo que la responsabilidad es del intendente, tiene que hacer más el intendente, porque la policía de la provincia, que es la que los mata a palo a los chicos en los barrios, que es la que hace las racias estas que son bastante discutidas desde el punto de vista legal, obviamente para mí no son legales. Sí, aparte de los casos de gatillo fácil, la que es corda, aprobada, acción de la policía en eso, ¿no? Y nadie va a desconocer que la policía sabe dónde está la droga. Entonces, si vos querés defender lo que nos está pasando con nuestros pibes, con la droga, que es terrible, que es muy fuerte, diciendo que la policía está actuando bien, evidentemente que tenés algún acuerdo, es así. Yo la verdad que no acostumbro a hablar tan... Pero a mí me dolió mucho que Tomás dijera que somos todos iguales los demás. El otro día lo dijo, no, yo no soy igual que Mestre, yo no he hecho negocio como Mestre en la municipalidad. Y tampoco soy igual que Juez, Juez y Mestre están con Macri. El 14 de septiembre ellos van a trabajar juntos para Macri. 13 son las elecciones, el 14 comparten la lista de senadores. Por más que Juez ya no esté más, el segundo de Lago Rodríguez Machado es del Frente Cívico. Nosotros somos el Frente para la Victoria, que está absolutamente frente a lo que es el macrismo. Así que no somos igual todos. Entonces, creo que Tomás hace una interpretación muy liviana de la política y por otro lado se presenta como el gran honesto cuando uno ve esas cámaras y yo no tengo nada con Tauriño ni mucho menos, pero en realidad el que habla en la cámara no es Tauriño, el que habla en la cámara es Méndez, ofreciéndole a la de la Sota un acuerdo. Entonces digo, ¿esa es la honestidad que estamos buscando para ser intendente? Yo no entiendo cómo algunos compañeros kirchneristas están acompañando esa lista, sinceramente. ¿No sorprendió la candidatura de Tomás Méndez? No, no me sorprende la candidatura. Digo, esa candidatura cualquiera tiene derecho de ser candidato. De hecho hemos tenido mucha gente que ha pasado la política desde el espectáculo, desde el periodismo, desde el deporte, desde muchos lugares. Yo concibo la política distinto, nuestra lista está compuesta todos por militantes más conocidos, menos conocidos, pero son todos de organizaciones kirchneristas. Pero más allá de eso, insisto, yo no niego que él tenga... Lo que sí creo es que tiene un ropaje diferente a lo que es. Él se presenta como la cara nueva, la cara honesta, y yo creo que no tiene nada de eso, tiene mucha distorsión. Porque ¿qué hace Tomás Méndez hablando con el jefe de la policía con el dueño de Cotreco, en una entrevista, hablando de que esto, que lo otro, que los teléfonos? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué es eso? ¿Eso es periodismo? Le pregunto a usted, ¿ustedes son periodistas? ¿Eso es periodismo? No, yo considero que eso no es periodismo. Bueno, a ver, una cosa es denunciar. Cuando él denunció, que ahí yo realmente lo felicito, cuando denunció el fraude que estaban haciendo con los carnés de conductor en el CPC, allá en Villa Libertador. En Villa Libertador. También con el tema de la limpieza, el funcionario municipal, que tenía a toda la familia de su secretario privada, está todo muy bien. Ahora, cuando vos haces cámaras ocultas de este tipo y no las mostrás, obviamente las usás para algo, para algo. Entonces digo, yo se lo digo a la gente, a ver, no nos confundamos. Si vos te presentás como honesto, ¿de dónde te estás sacando la plata? Porque tiene más campaña que mestre. Sí, eso por lo que uno ve de vía pública, también se ve que lo han intervenido mucho los carteles del Tomás Méndez de estos días, en todos aparece la leyenda de zona agraviante hacia él. Y me llamaba la atención ayer en la recta Martinoli, que eran los carteles del Tomás Méndez, los carteles también de juez, los carteles de Olga, con el mismo aerosol, digamos, y uno que estaba en la de la otra, se ve que era la misma gente, por lo menos, que lo hizo. Y en algunos casos hasta algunos tuyos también vi que estaban pintados. Bueno, vandalismo hay siempre, de todos lados, cruzados. ¿Y estas denuncias que se han conocido ahora en contra de...? ¿Sabotaje que dijo Mestre? De Mestre y demás. No lo sé, yo, a ver, sabotajes, a ver, el alumbrado público tiene sabotaje permanentemente, porque en muchas zonas rojas de la ciudad se alteran los tableros, no es que sea algo tan... Es difícil, es complicado actuar sobre un tablero, pero ya en muchos sectores de la sociedad saben cómo hacerlo. El robo de cable existe. Ahora, cuando hay un conflicto con el gremio, a mí me ha pasado. Te tiran bolsa de porlang adentro de una tapa de cloaca, entonces con eso explota la... Se infla y explota la cloaca. Ahora, si esto tiene que ver con la campaña, no lo sé. No hay intendente en los últimos años que se haya llevado tan bien con el gremio como Mestre. Por lo menos que el gremio no haya levantado la voz, teniendo en cuenta lo que le ha pasado a los otros, en el caso de tú también, ¿no? Claro, sinceramente, que tenga sabotaje, yo la verdad que no lo sé. A veces le hicieron menos paros que... A nadie, que a nadie, que a mí, a nadie. Entonces, digo, la verdad que no puedo suponer que haya un sabotaje a la cuestión. Digo, si uno recorre la ciudad, se da cuenta que la ciudad está destruida. En el transporte vinimos para atrás, en la recolección de residuos vinimos para atrás, en el plan de cloaca vinimos para atrás, porque lo único que he hecho fue intervenir en redes domiciliarias cuando había que seguir con el plan que veníamos desarrollando en la gestión de juez y en la gestión mía, que fue ampliar la planta de Bajo Grande y hacer troncales. Es demagogia hacer redes domiciliarias cuando no hiciste las troncales, porque sigue explotando, porque en tu casa solucionás tu problema porque no tenés más pozo negro, pero en la casa de Miguel, que vive a 10 cuadros de la tuya, explota. Entonces, no podemos seguir cargando el sistema que tenemos. Dejemos de mentirle a la gente con la red domiciliaria cuando tenemos que invertir en la planta. Entonces, digo, estamos mal en todo. Entonces, hablar de sabotaje cuando la ciudad... Lo único que yo rescato, sinceramente, es que haya continuado con el plan de desagüe. Es decir, un plan que se elaboró desde la municipalidad, se empezó a ejecutar con juez, se dio en la gestión mía y él ha hecho más obras de eso. Daniel, participaste de la anterior campaña y desde que comenzó y que finalmente se confirmó que era el candidato del Frente Cívico, que también fue una cuestión interna peleaguda en su momento, pero siempre lideraste las encuestas y así llegaste al Palacio 6 de Julio. En esta elección no estás liderando las encuestas, las mediciones que hay te ubican ahí peleando por ingresar al Consejo Deliberante. ¿Por qué crees que te pasa esto teniendo en cuenta lo que fue tu gestión en el frente de la municipalidad? Bueno, a ver, yo reivindico muchas cosas de las que he hecho. Creo que tenía una mucho mejor gestión que esto. Si mirás desde el punto de vista de la basura, de los residuos de la salud, hicimos un hospital, siete dispensarios, cinco carreras de infantes, Mestre no hizo ninguno más, diez aulas digitales, no hizo ninguna más. Hay obras que nadie sabe que las hice yo, como por ejemplo la recuperación de la pileta del Parque Sarmiento, que es una encuesta emblemática, el teatro griego, Mestre le puso unos terribles carteles, el teatro griego estaba destruido, sin baño, sin vestuario. Digo por nombrar cosas que vos por ahí me decís, che, transporte urbano, pusimos el diferencial, compramos trolebuces nuevos, metimos la línea A de trolebuces hasta Villa Libertador, la línea B del tropezón, Mestre las eliminó a ambas. Yo tuve seis millones de pautas en el último año, en 2011, y cuando digo pautas hablo de todo lo que es publicidad, que en realidad mucha parte de eso se lo llevan las licitaciones, ya sean públicas o privadas, porque vos metés todo en el mismo paquete, vos tenés que hacer una licitación publicada en la labor interior o en los diarios, digamos, y eso también es parte. Seis millones en el 2011, Mestre al año siguiente gastó 37, y ahora gasta más de 100. Y la otra fue mi alineamiento nacional, ¿no? Córdoba muy difícil para el gobierno nacional, y bueno, obviamente que se me cerraron muchos programas y mucha intervención mediática sobre mi gestión. ¿Crees que los medios fueron particularmente duros con vos por esta cuestión? Sí, sí, han sido mucho más duros que lo que han sido con Mestre. Mestre tenía una protección enorme. Si yo hubiera hecho, a ver, imagínate, Mestre en el 2012, cuando privatiza la crece, entrega los 60 camiones que habíamos comprado en el 2011 al 50% del precio y con un año de gracia. Si yo hubiera hecho eso, salgo en la CNN, no en la voz del interior, en la CNN. Vos decime qué auto compras, modelo 2014, y que te den un año de gracia para pagarlo. Eso hizo. Vos veías a Domina, a Olga, pidiendo dónde están los contratos, dónde están los contratos, nunca los mostraron. Con Siemens. Armaron un escándalo con Siemens, renegociaron el contrato. Uno de los que renegoció era exfuncionario de Siemens. Lo pusieron de director de transporte, ASEF. ASEF, la esposa de ASEF, hermana de Suau. ¿Qué hicieron? Bajaron unos puntitos del canon, difirieron la inversión un año y bajaron la cantidad de boca. O sea, que hicieron otro gran negocio ahí. Entonces digo, todas estas cosas, si hubieran pasado en mi gestión, a ver, a mí me pegaban con Invairon, que fue una idea de convertir toda la basura orgánica en energía. Hicimos una licitación pública internacional, publicada en el Clarín. Es cierto, fracasamos, pero no adjudicamos, no le dejamos un perno a la municipalidad. No adjudicamos. Cuando nos dimos cuenta que la empresa no era lo que... Y digo, la empresa llegó por una licitación abierta, no como llegaron Luce Cotreco por contrato directo. Llegaron por una licitación. Daniel, teniendo en cuenta que usted ya estuvo en la gestión municipal, ¿cuál es hoy el principal problema, el número uno, que hay que atacar directamente en la municipalidad de hoy? Hay varios números uno, pero yo te diría el transporte. Nosotros no podemos seguir pensando en un transporte de... Bueno, a ver, ¿cuántos colectivos más ponemos? Hay que pensar en lo que nosotros propusimos en algún momento y que no lo pudimos concretar. El diferencial, hay que volverlo. Trolebuses, ahora hay trolebuses nacionales. Alternativas, ¿no? Exacto. Transporte multimodal. Hay trolebuses nacionales que produce Másterfeld, no había en aquel momento, ya tiene Mendoza 10. Nosotros podríamos comprar 150 troles articulados y recuperar el concepto de líneas troncales que tenía Mestre Padre. Hay, insisto, hay posibilidades. Así como compramos en algún momento 250 colectivos en la gestión de jueves por Nación Leasing, nosotros compramos los primeros 50 camiones de la Crece por Nación Leasing, se puede comprar trolebuses. Hay que volver al proyecto del subterráneo, hay que volver al proyecto del ferrourbano, que nosotros hicimos un pedacito que no sirve para nada, que había que haberlo continuado, que era un proyecto integral. Todos me critican porque hicimos ese pedacito. Y bueno, sí, está bien, hicimos ese pedacito, fue plata que puso la Nación y después no lo continuó. Pero hay que volver a eso. No es un mal proyecto. Es lamentable que yo no haya podido, bueno, poder terminarlo. Esto es un verdadero problema de años. Por eso no podemos seguir pensando en Córdoba solamente en los colectivos. Hay que pensar en colectivos, trolebuses, colectivo diferencial, subterráneo y ferrourbano, que también nos conecte con el Gran Córdoba. Hay que pensar esta ciudad ya con el conurbano. Y no, a ver, yo escucho al intendente que dice, bueno, la próxima cuestión, 300 colectivos más. Está bien, lo vas a tener que poner, porque la antigüedad de la flota hace de que vos cada cuatro años tengas que cambiar 300, 400, 500 colectivos porque tenés que tener un promedio de cinco años. Pero pensá en otra cosa. No podemos pensar la Córdoba del futuro sin pensar en otro medio alternativo. Si no, el tránsito nos va a matar. Ya nos está matando. Ya no da más. Ya no da más. El plan de cloaca es lo mismo, lo que les decía antes. También es un número uno. Estamos reventados por todos lados, eso es salud. Entonces, hay el doble devolcamiento de lo que había hace cuatro años atrás. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que no hay que hacer. Hay que retomar el plan integral. Entonces, vos me decís cuál es el uno, y bueno, qué sé yo, otra gente te dirá los baches. Porque también tenemos carácteres por todos lados. Sí, pero el transporte es clave. El transporte es clave, sí. Daniel, fuiste intendente, fuiste diputado nacional, la posibilidad es que puedas ser concejal, y si tenés a lo mejor un gran domingo, bueno, llegar a estar peleando allí. No, no vamos a pelear, quedan 15 días todavía. ¿Cuál es el escenario por eso? Imaginás de acá a 15 días, porque entramos en los metros finales de la campaña. Mirá, yo estoy caminando mucho los barrios, y la verdad que me va bien, yo siento que me va bien, que no tengo rechazo cuando uno habla de volver a la crece, de volver a tener al Estado presente en el transporte público, a hablar del tema agua potable, Córdoba tiene 50 barrios sin agua potable, y esto, agua cordobesa, no lo va a solucionar. Hay que tratar de que esto sea estatal, como es AISA, en Provincia de Buenos Aires. Hablar de las cloacas, hay que hablar en serio, como nosotros hablamos, como también lo dice Juez, ojo, Juez también es parte de este plan integral que terminamos nosotros, que lo ejecutamos con Cristina. ¿Están mejor las cosas con Juez? ¿Están amigos? Porque ahora Juez está en plan de que sea amigo de todo. No, 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 amigo mío no, amigo mío no. Mientras él sea amigo de Macri, está en otro lado, está en la vereda del frente, de nuestro pensamiento. Yo no sé cómo él puede un día estar con Quirin, y otro día estar con Macri, sinceramente yo no entiendo esa ideología que permite que un día vos le digas a Olga Reutor que es tu límite ético, y ahora digas, bueno, yo me aligo con Olga Reutor para pelear contra otro que no es ético. O sea, digo, todos esos disbaríos hacen de que no tenga coherencia. Yo desde el 2003 que estoy en el mismo lugar. Vos podés estar a favor o en contra de lo que yo pienso, pero yo desde el 2003 que estoy con el proyecto nacional. Con errores, con aciertos, con muchas cosas que faltan. Yo estoy acá. Sí rescato, en este caso de Cloacas, que él empezó con una idea, en la gestión esa, con la cual yo compartí también, y nosotros la seguimos, la ejecutamos esa idea, está el plan terminado, y Mestre lo abandonó. Ah, aquí estoy.